hola gente qué tal hace poquito hice un vídeo sobre cómo cerrar sesión de facebook en otros dispositivos desde el celular bueno aprendamos ahora a cómo hacerlo desde la computadora o si están desde el celular vayan a ver el vídeo que les voy a dejar aquí de ese vídeo les estuve hablando recién ok lo único que tenemos que hacer es hacer clic en nuestra foto de perfil no sé si a todos les aparecerá así ahora entramos en configuración y privacidad luego en configuración esto es muy sencillo así que desde ya quiero pedirles que se suscriban a mi canal activen la campanita de notificaciones dejen su like su comentario y compartan este vídeo para ayudar a más gente como siempre lo digo y otra cosa si quieren aprender más sobre facebook aquí les voy a dejar una lista con muchos vídeos bueno una vez en la página de configuración entramos en seguridad e inicio de sesión aquí vamos a poder ver todas las sesiones abiertas nos muestra sólo dos pero si damos clic en ver más veremos todas la primera es la que está activa ahora lo pueden ver y como lo expliqué en el vídeo anterior sobre cómo hacerlo desde el celular si nos vamos hasta el último hasta el final podemos cerrar todas las sesiones de una incluida esta o si no vamos buscando aquí hacemos clic en los tres puntitos y luego en cerrar sesión así vayan buscando ustedes si notan algo raro pulsa en los tres puntitos y luego en cerrar sesión y como les dije también en el otro vídeo para más seguridad cambien su contraseña no olviden suscribirse cuídense mucho pórtense bien y hasta la próxima chau